Cebadas 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 no ha tenido agua potable más o menos unos 70 años. Hoy es una alegría inmensa el tener ya esta obra hecha realidad. En algunas casas había agua entubada, en otras casas lo único que había era vertientes donde nosotras las mujeres nos tocaba ir en baldecitos a traer. Y era solo, no por las golosinas que decíamos chuta los niños enferman por muchas golosinas tienen bichos, era por el agua que nosotros consumíamos. Tener comunidades que por fin consiguen el acceso al agua potable supone tener mejor salud, tener mejor educación son 5 de cada 10 es decir la mitad de los hogares ecuatorianos en el sector rural no tienen agua potable. Entonces bueno esto es una oportunidad evidentemente importantísimo para las familias para mejorar su calidad de vida. Sufríamos mucho las familias y usted sabe la agua el líquido vital más principal en el hogar, gracias a Ayuda en Acción ahora podemos tomar un vaso de agua, preparar nuestros alimentos. Significa una satisfacción, una alegría, una felicidad tanto para los ahora vivientes como para las futuras generaciones. para todo muy beneficioso el sistema de agua saneada. Gracias a Ayuda en Acción tenemos agua potable. queremos que la Agüita sea una oportunidad y no un privilegio. con la agüita sea una necesidad y no un alécturna. Mojo de la Navarra